¡Me está gustando lo amplio! ¡Ya no voy a ser buchona! ¡Hello, muchachos y muchachas! ¡Niños y niñas! ¡Qué ondas! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy la Tere, me da muchísimo gusto saludarlos porque hoy tenemos mi tote, otro haul, como pudiste ver. Pero espérate, que esto está impactante, mijita. ¡Eppie Manu! ¿Cómo estás chiquito? Parece que estoy recitando. ¿Cómo estás chiquito? A mi vida y mi corazón. Me escucho ronca porque no me dejó dormir la muña, pues. Sobando de la panza me tenía. No, si cuando no eres tú la plebita, la tía Flor o la muña. Total, que aquí me tienen de suata. Pero bueno, el día de hoy tenemos un haul de Ronbui. Pero antes de empezar, quiero recordarte que tenemos un cupón de descuento. Te lo dejo aquí y abajito en la caja de información. Junto con todos los links, porque últimamente en los hauls de Ronbui, no bueno. Me he pedido pura cosa buena, pura cosa bonita. Y el epifanio, mira, el tiene, el tiene, el envidioso. Pero bueno, vamos a empezar. Me voy a remangar aquí. Dios santo de mi petróleo. Quiero que veas el tamaño. No me arremedes. El tamaño de la bolsa. Ustedes se acuerdan de una chamarra que yo pedí en uno de los hauls pasados, que era un color clarito. Pedí otra. Estoy tremenda. Es que me da frío aquí en la casa. Santa cachucha. El color está padrísimo. Está lo máximo. Esta es M. Así para sentir que traigo la cobija encima. ¡Qué preciosa! ¡Qué rollo con esta chamarra tan rica! Está gruesa, pero pachoncita. No te pases, está increíblemente rica. Hace cuenta que te agarraste el edredón literal y te lo pusiste. ¡Qué bonita está! Pero a mí me hubiera gustado la más apretadita, la S. Aunque así se ve así como de ee, 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 y rica, soy Contreras. Yo, mi apellido siempre lo he dicho. Debería haber sido Contreras en vez de Escalante. Oigan, pedí unas pantumflas. ¡Qué padres están! ¿Sabes qué es lo que me pasa con muchas pantumflas? Es que cuando las lavas, ya, o sea, es como que la primera o segunda lavada ya están medio fachosas. Y estas yo creo que van a estar mucho más resistentes porque están más buenas. Y fíjate qué padre, la bolsa dice SHE IN. Luego hay gente que dice, es SHE IN. My pronunciation is very bad. Pero aquí sí dice SHE IN. No dice SHE IN. CHIN CHUN CHUN CHUN. Ah, luego viene el S, M, L. Pero este es M. Mira, estas son las pantumflas. Como puedes ver, están muy bonitas. Y se ven bastante cómodas. Pero huelen bastante fuerte. ¡Guau! No sé si se vean ahí porque todo muy lejos. Pero están ricas. Ay, has de cuenta que estoy caminando en dos almohadas. Así de ricas están. No sé qué será esto. ¡Ay, Dios santo! Fíjate que yo tengo un pantalón que me estrené en enero en la Ciudad de México, que es de pana, que es súper cómodo, bien bonito. Pero como las tortillas de harina han estado muy buenas, no me quedan. Entonces pedí otro que es... ¡Ve! Nada más que el que yo tenía era de cintura alta y este es normal. Es un pantalón normal. Vele el color, qué bonito. Es de pana. Pero no es una pana que sea gruesa, sino que es bastante cómoda y bastante rica. Es súper delgadita. O sea, aunque sea pana, vele, trae su forro. O sea, viene bien. Este es L. ¡Ay, échame la bendición! No sé si va a poder ver ahí, pero el pantalón no es tan largo. Siento que de la parte de abajo es que no se veía bien porque está muy lejos, pero siento que está corto. El pantalón es un pantalón cómodo, pero por el momento, digamos, que me aprieta de la cadera. La típica que comes muchas tortillas de harina, el epifano no te controla. O sea, te vas como burro sin mecate y pues, entonces, obviamente, las bolsas del pantalón quedan como bombachas, ya sabes. Ok, esta, ¿qué es? Mira, a simple vista tú puedes decir, ay, es una sudadera muy bonita. Espérate. Sí, pero en esta sudadera, enseñas espalda. ¿Cómo de que no? 56% algodón, 44% poliéster, pero el poliéster ni se siente. Está muy rica, muy agradable. Y esta, pues es que es lo que te digo. Uno no le gusta andar juvenil y buchona, pues no, pues ya no se enojen conmigo. Uno ya ven, uno no quiere crecer. ¡Ay! No me di consecuencias cuando yo pedí todo esto. Pedí otro pantalón. Pero sí, mate pa' que cierre. A puras vergüenzas no gana uno. Este es un pantalón negro que se me hizo muy bonito. Es él, sí es pa' mí. Ve qué bonito. Está muy bonito. Este lo pedí porque se me hizo el corte muy lindo y formal. Es como si fuera una leggings, pero flojita. Pero sí por el tipo de tela, siento. No me, o sea, está cómodo. No me aprieto absolutamente de ninguna zona. Pero siento que por el tipo de tela se me marca, se me dibuja. O sea, se me ve la culita, pues. Está pasioncito esto. Ay, Dios, no sé de qué me desato, me deshongo yo. Qué bonito suéter. Es que luego algunas fotos no les hacen justicia a las cosas. Ay, crucé la pierna. Ando coqueta. Ve, qué bonito. El color es simplemente hermoso. Está bastante agradable la tela. Y el color me encantó. Este es ese. A ver. Nylon, poliéster y viscosa. Bueno, pues, está bastante rico. Y en esta parte de aquí no trae el olán. Ya sabes que muchas veces viene el olanes. No. Viene como un añadido que eso está padre porque ya ves que ahora vienen todas las blusas con hombreras. La tendencia. Cuéntame si quieres que haga un video sobre las tendencias que vienen. Porque yo he estado viendo unas cosas en chain padrísimas y unos colores para primavera, verano. Y va hasta atrás. Ay, yo no sé. Otro pantalón. Ay, ¿por qué no me controlaste? Y me dijiste, Teresa, ahorita pantalones nomás de pijama. ¿Por qué no me ubica? Ay, tiene elástico. Órale. Ahorita vienen mucho los jeans con elástico. Estos incluso también los estuve viendo en Zara y pues yo tenía que pedirlo. Está padre. Lo único que no me emociona mucho es el cordón este aquí que trae. No la puedo calar. Ay, ahorita se lo voy a quitar, ¿eh? Ay, estos a mí no me gustan. Yo a las pijamas y a todo. Es más, hasta las sudaderas. Ya ves que traes aquí los cordoncitos del gorro de la sudadera. Se los quito. Mira. Ahorita vas a ver lo que le voy a hacer a esto. Ay, qué felicidad. Bye. Ahora sí. Así sí. Ah, sí. Que estire. Déjamelo aguancho porque si no, mi hijita. ¿Pedí un osito de peluche o qué onda? ¿Qué es esto? Qué pedido. Yo ya sé que no debo de pedir las cosas cuando tengo hambre. Este se lo pedí a mía. Y está muy padre. Obviamente a ella no le molesta que sea cuello alto. La tela es totalmente deliciosa. ¿Se lo pedí a mía o a mí? Es M. Ay, siempre mi subconsciente boísta dilatándome. No. Dilatándome. Ay, Dios mío. Qué cosa. Ya no pienso. Ah, esto sí se lo pedí a la plebe. Yo ya te he contado que tengo mucho. ¿Sí es o no? Esto sí se lo pedí a la plebe. Porque yo ya le pedí pijamas. Ya le pedí pants. Ella no usa nada. Ella quiere andar en shorts. Y yo le pedí. Pues porque trae el mismo shorts. El mismo shorts. Ya parece portarretrato. Entonces yo le pedí otro. Le dije, bueno, ¿quiere andar en shorts? Le pido uno. Calientito. Este es de dos piezas. Trae el shorts. Y trae en la parte de arriba un crop top también así. Y se ve súper, súper lindo. La tela es totalmente rica y deliciosa. Este es XS. ¿Otro pantalón? Ay, qué padre está. Está padre. Está padre el pantalón. Y viene un poquito más acampanado. Que la tendencia de los pantalones ahorita también es un poquito más acampanado. No tan skinny. Ay, no, yo estoy en todo. Mira, traigo a la moda aquí. Está muy bonito, pero no te lo puedo enseñar completo. Porque me aprieta bastante. Sí, como puedes ver, es sumamente largo, pero pues no importa. Cada que yo enseño la chamarra negra de mezclilla, todo el mundo se encanta con esa chamarra. Y Mía en algunas ocasiones se la ponía. Entonces dije, bueno, vamos a buscar otra opción porque muchas veces esa chamarra ha estado agotada. Mira, es un poco diferente, pero trae acá como el cintito. Es muy parecida a la que yo tengo, pero no es igual. Esta es XS. Estoy tratando de desabrocharla para verla bien. Bueno, este es un chaleco. A mí me encantan, ya sabes, los chalecos. Y este es un chaleco súper calientito. El forro está muy, muy abrigador. Los botones están muy padres. Está padre la combinación negro con café. Es XL. Yo vi que venía reducido, pero nunca imaginé qué tanto. Sí viene, sobre todo viene corto. Para que lo tengan en cuenta, porque sí vale mucho la pena. Es lo padre hacer estos videos para que tú veas si viene reducido, si viene bien o cómo viene. Aquí hubo, ojo de buen cubero. ¿Qué tal? Esto es diferente porque siempre pido los mismos colores. Esto es una sudadera. Diferente. Esta tiene los hombros descubiertos. El color es un color tan bonito. Muy bonito. Está bastante padre. Este es ese y está bastante amplio. Uy, mira, me siento rote que es tan suave. Está padre. Fíjate cómo eres. En vez de estarme yo agachando, tú deberías de pasarme las cosas. Por lo menos así se te vería la manita. Porque luego piensan que no existe. Este es otro pantalón. Pero este es... ¡Ay! Se nos van a ver los calzones. Está súper delgadito. Ahí me veo yo. Hola, aquí estoy. Ponte calzones negros. Es L. Ve qué transparente. O sea, nivel de transparente. Haz de cuenta que traes unas medias. O sea, está bonito. Mira, está bonito, rayadito, pero sumamente transparente. ¡Ay, qué padre! Uy, che, qué bonita. Es una blusa negra. El cuellito está un poquito más alto. Pero lo hermoso de esta blusa es el fruncido a todo lo largo. ¡Qué bonita! La tela es una tela que no es gruesa. No es nada de ligra. O sea, yo creo que este 100% poliéster es M. ¡Sí! 100% poliéster. Sí, sí, sí. Pero está bonita, ¿eh? Me gusta que... Aunque me voy a agachar tantito que no me veo. Me gusta todo esto que se ve aquí. Está súper, súper padre. Está rica. Está pegada, pero está larguita. Y eso también es un punto bueno que me gusta. Esto, aunque queda hasta acá, no me molesta. Al contrario. ¡Órale! ¡Ay, mira! Fíjate, esto es como sudadera. Yo pensé que era más blusita. Esta es como una sudadera muy delgada, muy delgadita, que yo creo que sí se alcanza a transparentar un poquito. Es ese. ¡Ok! Está bonito. Es como tipo suetercito y trae esto acá, que está bonito. Las mangas son bombachas y está bastante agradable y está bonito, ¿eh? Lo único es que sí lo siento un poco corto, pero por no importa. Así viene la ropa, hay que estar en onda. Ah, esto es azul. ¿Qué pedí azul? ¿Qué es esto, Epifanio? ¿Tú pediste algo sin que yo me diera cuenta? ¿Qué es esto? Eso está bonito, pues. Pero yo no lo pedí. Es una camisa azul, un azul muy bonito. Definitivamente, pues, a mí me encanta este color. Me fascina. Es una camisa que está totalmente delgada. Entonces, dentro de este estilo de camisas, esto me gusta porque es bastante delgadita. El color está hermoso. Es ese. Riquísima. No te pases. La tela está súper rica, agradable, Epifanio. Me encantó. La tela está rica, pero rica. Ay, este ya sé qué es. Está bien padre, espero. Sí, este suétero, qué bonito. El color, ya sabes, primoroso, rosita bajito con sus perlitas. Y aquí en la parte de abajo viene cruzado. Entonces, esto lo hace bastante bonita. La tela es bastante rica. No es tan grueso. Es bastante rico. Muy padre está, ¿eh? Es ese. Está bien bonito el suéter, ¿eh? Muy bonito. Pero sí lo siento, muy corto de acá. Es como corto y, o sea, largo. Pero no sé si a la niña le guste. Mire, se me va a salir ahí. Está bonito, pero no es para mí, para mi edad. Esto está muy delgadito. Qué pedí chiquito. Ay, no. Yo y mi erotismo. Ya sabes. Mi lado buchón. Mi lado buchón. Oh, no te pases. Wow. Fíjate que está muy padre. Es una blusita de tirantitos. Muy bonita. La lentejuela viene hermosa. El color está divino. Trae forrado la parte de atrás. Pero es un forro muy bonito para que no te pique la lentejuela con su moñito aquí abajo. Esta es L y está bastante rica. Es cortita. Me gustó mucho. Perdón. La muñeca está roncando. ¡Muñeca! Es parte de los efectos especiales. Ya ves que aquí o suena el teléfono, rechina la puerta, llega la tía Chabela. Son cosas aquí que pasan. Yo me tuve que poner la chamarra, mi hijita, porque está bien bichicorí. Y por el color siento que ando bichy. Para vergüenzas no gana uno. Es lo que te digo. Ay. Fíjate que ahora que ha estado haciendo frío en las noches. Bueno, yo todo el día tengo frío. Es... ¡Uy! ¡Qué pavista! Este suéter. Ve qué bonito. En la parte de arriba es el mismo material de todos los demás suéteres que son bastante agradables. Y en la parte de en medio trae el tigre. Y en la parte de abajo es café. Está muy rico. ¡Uh! ¡Ea! 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 Ok. Es ese y como puedes ver viene bastante oversize. No, 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 no. Este qué rico. Este me gusta. Este es lo máximo, Epifanio. Cómodo, rico, calientito. ¿No? Ay. Tamales, colchones. Así hablé, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué bonito! No manches. Los colores, el estampado. No, cómprate dos. No te compres uno. Regálale uno a tu amiga. Está bien bonito. Cómprate dos, ya te dije. Oye, son muchas cosas. Todavía nos falta un montón. ¿Qué es esto? Pans. 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 Es que para no andar en pijama pedí un pants. Oye, está padre. Estos me gustan porque trae el elástico más grueso. Y este está padre. En la parte de la orilla trae este estampado que está bastante bonito. La tela está bastante rico porque no es grueso, al contrario. El estampado lo hace ver bastante padre. Y la tela está bastante rica. Es L. Ahorita que estamos tanto tiempo en casa, andas cómoda, pero te ves bonita porque el pants es un pants bonito. Entonces eso hace que andes cómoda, pero que te veas bien. Que el otro día me tocaba en la puerta y yo traía una facha que dije, qué vergüenza salir así. Entonces te toca en la puerta, vas a recibir algo, pues por lo menos, mira, te sientes erótica, te sientes linda y la gente va a pensar que estás haciendo ejercicio. Qué bonito suéter. Yo pensé que era más delgadito. A veces las fotos no enseñan la realidad. Qué bonito está este suéter. El color es muy bonito. Es un gris color bajito, pero está bastante rico. No me lo esperaba. Yo esperaba que era más delgadito. Las perlas, de nueva cuenta, lo hacen ver súper lindo. Es, ya sabes, el hombro coqueto es ese. Qué bonito está. Este suéter está muy bonito. Bastante agradable. Está muy lindo, muy bonito. Todo primoroso. Está súper calientito, muchachas. Otro suéter. ¿Qué es esto? Mira, estas bolsas, como tú puedes ver todas las demás bolsas, sí dicen chain, pero esta sí es de las bolsas que dicen runway. No todo dice chain. Ay, fíjate que hace rato yo dije, ay, le pedí un suéter muy parecido a uno que tiene mía, pero no, sí son diferentes. Y está muy bonito. Mira, es un suéter de colores bastante bonito. Muy lindo. Los colores están hermosos. Y está bastante grueso. Es corto, pero no está tan cortito. Entonces, ve, trae de diferentes colores. Y lo que te quiero enseñar en esta ocasión es que sí traen la etiqueta de runway. Esta pocas veces, como ya lo abría yo antes, pocas veces les enseñaba yo las etiquetas que traen. Pero están muy padres. Y este suéter está muy bonito, ¿eh? Ya te ajuareaste, mi hijita. Te fue bien en este haul. Obvio. Está padre. ¿Te gusta ese suéter? Sí, está muy bonito. ¿Verdad que sí? Y no pica nada. Yo ahorita me lo puse, pero sí me quedan... No, yo no me pongo tan cortitos, pues. Pero está bien bonito. Se parece a uno que me quitaste el otro día que está más largo. Entonces, yo lo hice así para que me dejes el largo y tú te pongas el corto. Ay, qué bonito. Pero está más bonito este día. ¡Qué padre! ¿Esto qué será? Y esta se la pedí a mía. Mira qué bonita está. Es así de cuello... ¿Cómo se llama este cuello, pita? Cuello de colegiala. Ay, tenías que ser hombre. Pero está bastante padre y está como estirable, pero no sé si se alcanza a ver que sí está así como pachoncito. Está rica la tela. Es ese. Ese es de cuenta del suéter de la escuela. Tienes razón. Pero déjame ver de qué es. 77% acrílic, 20% poliéster y 3% spandex. Por poco ya no le ponían nada de spandex. ¿Qué tal? Está bonito. Ese yo te lo escogí. A veces sí, eso nos gusta. A veces tengo buenos gustos. ¿Te gustó más cuando llegó que cuando te la enseñé? ¿Te gusta llevármela a comprar? Bastante. Gracias. A ver, ¿cómo de la...? Vuelta, vuelta. Eh, 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 eh. Ah, mira, es más corta de adelante y más larga de atrás. Mira. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? Oh, my God. Este... Ok. Entonces lo hacemos. Ok, le jalamos el elástico y ya queda así. Ok. Ok, es una blusa corta, pero amplia. Es M. Esta es una blusa que si yo veo en una tienda no la compro. Ya puesta está rica porque digamos que tú la puedes ajustar a la medida y eso está padre. Entonces esto, por ejemplo, a mí me gustaría así, flojito. Pero esto lo puedes, esto le puedes jalar. Me voy a acercar para que se vea más. Mira, lo puedes jalar y entonces ya te queda más crop top. Oye, sí, me gusta más asesor de modas, don Epi. ¿Qué es esto? ¡Ándale! ¡A tus órdenes! Yo pensé que era blusa. Lo que es no leer. Hay que leer la letra chiquita. Yo pensé que era blusa, blusa, blusita. Y es un suéter bastante pachoncito. Mira. ¡Qué padre está! ¡Oh, my God! ¡Qué bueno que ahí viene un frente frío para desquitarlo! ¡Ve qué bonito! Está súper rico. Es la misma que te digo que se siente así como... ¡Ay, qué rico! Calientito, pachoncito, cuello alto. ¿Aquí qué dice? ¿D-O? No sé. Dice D-O-S-S. Mira, se ve bonito. Está súper agradable. ¡Ay, mi shongo! No estoy nada. Está súper agradable. Está bien bonita. La tela está rico, calientito. Pero el cuello... ¡Qué onda con el cuello! ¡No puedo! O sea... ¡Ay! Ah, mira. Aquí dice, ¡Made your dream happened! O sea, haz que tus sueños se hagan. Algo así. Está bien bonito. El mensaje, la tela. Todo está divino. Si te gustan los cuello altos. A mí, pues, ¿no? Y... ¿Así tercer doblez? Sí. Pero con el segundo doblez, no, mijita. No más. No más, no. Pero está bonito. Y está rico. Ah, mira. Esta ya sé qué es. Esta es una blusita que nos anuncia que ya viene la primavera. Algún día dejará de hacer frío. ¡Qué bonita está! Mira, es una blusa floreadita donde predomina el tono rosa que a mí me encanta. Es M y esta es 100% poliéster. Está bonita, está cómoda, pero sí siento que como que... Ay, no, no, no quiero andar enamorando ahorita, ya sabes, porque, pues, no. Dejo de comer tortillas, harina, y ya voy a ser plana de nuevo. Pues, casi que chiste, ¿no? Está bonita, está cómoda, está rica, de las mangas, la tela. Tenía frío cuando hice este pedido que... Mira, aquí voy poniendo todas mis bolsas. Estas bolsas, no saben, guárdenlas, porque estas bolsas son lo máximo para guardar cosas. Puedes guardar zapatos, puedes guardar basura, puedes guardar, no sé, de todo. Estas yo siempre las voy juntando así, así, las voy juntando y son lo máximo estas bolsas, lo máximo. Ay, qué rico está. Este es un suéter. Ay, ya me lo quiero poner ahorita. Ve qué padre. Está suéter como, como sudadera, bastante rico. Este me gusta para dormir. Qué rico está. Es ese, pero como puedes ver, también viene bastante oversized. Rico, mira. Esta sudadera les dice, quítate que ahí te voy a todos. está súper rica, calientita, cómoda y se ve bastante padre. Mira qué bonita está. La tela está maravillosa. Perdón si me ven mis manos un poquito maltratadas. Me lavo mucho las manos y como frutas y verduras. No es cierto, no como frutas y verduras, nomás me lavo las manos. Está rica, está amplia. Me está gustando lo amplio. Pero ya no voy a ser buchona. Ah, mira, esta es una blusita. Está, está linda, amplia, porque es ese y como puedes ver, viene amplia y larga, muy bonita. Estas también son de las típicas telas 100% poliéster, pero que se ve padre con el pantalón negro, por ejemplo, se ve bonita. Ok, esta blusa está bonita, está rica, pero sí la siento un poquito, o sea, me hubiera gustado un poquito, me hubiera gustado un poquito más flojita, aunque realmente igual te la puedes bajar. Está bonita, pues, pero no sé. Por último, pero no menos importante, ah, pedí otro pants. Ay, Dios. Pero este, la tela, es bastante diferente a la anterior. Esta sí es una tela de pants, sudadera, así, típico. Esta es la parte de arriba, que está bastante padre, ya sabes que a mí me encanta el color azul, todo lo que quisiera pedir azul. La parte de arriba sí es corta, y mira, pues, el típico pants, que tú vas a ver en cualquier lado, así, normalito, pues, el pants, es L. Este pants está súper rica, la parte de abajo, la parte de arriba está muy bien, y la modelo me engañó, ajá, yo confié en ella, pero no, estaba como sentadita y nunca vi, y avancé las segundas fotos y noté que esto es crotop. Ay, no. Y pues, francamente, pues, no, 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 yo no, yo, yo me siento un poco jorobada porque, porque no me siento cómoda con crop tops. Así que, bueno, como ves, estas fueron las cosas que pedí en esta ocasión en Romwey, espero que te hayan gustado, y si tú quieres comprar alguna de estas prendas, te dejo el link y nuestro cupón de descuento, te lo pongo aquí también, ahí abajito, en la caja de información. Y pues, nada, me encantará saber cuál fue tu prenda favorita, házmelo saber aquí abajito en los comentarios, voy a estar respondiendo todos los mitotes. Así que, vámonos, Epifanio, chiquito a mi vida de mi corazón. Hoy estuviste calmado, envidioso, pero calmado. Ay, Dios santo. Así que, bueno, Epifanio, ¿eh? Ah, pensé que me estabas hablando. Bueno, así que, bueno, yo me voy, yo me despido, picarona, les mando muchísimos besos. Cuídense mucho. ¡Ah! ¡Rof!